Nació en Barracas y su carrera artística es tan extensa como interesante. Los ámbitos, todos. Alicia Zanka ha desarrollado una larga carrera en teatro, cine y televisión. En teatro hizo, entre otras obras, Prueba de Amor, El Jardín de los Cerezos y una lista que incluye trabajos en el Teatro San Martín y otros tan prestigiosos como el mítico Teatro Abierto. En televisión se destacó en todo tipo de papeles. Desde Alta Comedia, La Bonita Página, Amor en Custodia, Sedice Amor, Chiquititas y muchos más. La lista de sus papeles en cine es casi innumerable, así como su actividad docente. Y ahora vuelve al primer amor, el teatro, con una obra que la encuentra como protagonista y directora. Chicas Católicas cuenta la historia de cuatro adolescentes, ahora mujeres, que recuerdan con ternura esa transición de lo que significó crecer de niña a mujer. En la aventura participan también Julia Calvo, Fabiana García Lago y Maju Lozano. Mamá de Tamara y los mellizos Mariano y Juan, el resto es su trabajo. Su abuelo le puso de nombre Alicia por Alicia en el País de las Maravillas. Dueña de una carrera que envidiaría a muchos, Alicia Zanka es compromiso, trayectoria y arte. Es que tantos años de trabajo le dieron mucho oficio y el público agradecido.